Sobre el pavimento permaneció este anciano, tras ser impactado por un camioncito, cuando intentaba cruzar la calle junto a su carretilla cargada de hielo cerca del Mercado Oriental. La gente está de testigo, él siempre viene a dejar hielo y él le hacía que se parara el camión, pero el camión venía a más de 70, dice, es un rótulo que dice que no pueden ir a más de 45, y él mismo lo admite que iba a más de 60, y él dicen que le dijo que se esperara y él no quiso pararse el camión. Son como seis sacos que lleva él, ahí está la carreta, ahí está quebrada, ahí no la han movido y todo el hielo está regado ahí. Según testigos, el conductor se desplazaba a más de 70 kilómetros, cuando lo permitido en la zona es de 45 kilómetros por hora. Todo eso lo arrastró hasta ahí, lo dejó y el camión fue a parar allá. Aquí en todo esto lo pasó arrastrando, no ves ahí va todo, y el camión se fue a parar hasta allá. El anciano fue atendido por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Crítico, trauma criminal severo, hermano. El accidente se registró la mañana de este miércoles, de los semáforos de Navas, dos cuadras abajo. Para Acción 10, Kevin Arrieta.